Si te pregunto por qué voy a que regresé Cómo fue que me sentaste otra vez Que no olvides que no olvides porque te quiero Que no olvides porque te amo Que no olvides que no olvides Y si ustedes quieren saber lo que pasó Cómo fue que me sentaste otra vez Que no olvides que si tú ya no vives Que si tú ya no duermes Que no olvides que no olvides O si por algo nos peleamos Más tarde llega la calma Y es que nuestra diferencia Solo te hace que la luz de la cama Si por algo nos peleamos Más tarde llega la calma Y es que nuestra diferencia Solo olvidada se queda Sobre la cama Más tarde llega la calma Y es que si ustedes quieren saber lo que pasó No respetas que nos llegue a saber la verdad Y es que si tú ya no vives Que ese niño ya no duermes Que no olvides que no olvides de mi amor O si por algo nos peleamos Más tarde llega la calma Y es que nuestra diferencia Solo olvidada se queda Sobre la cama O si por algo nos peleamos Más tarde llega la calma Y es que nuestra diferencia Solo olvidada se queda Sobre la cama